La nueva sensación auditiva, la nueva sensación auditiva, el Otromix. La nueva sensación auditiva, la nueva sensación auditiva, el Otromix. La nueva sensación auditiva, la nueva sensación auditiva, la nueva sensación auditiva, el Otromix. La nueva sensación auditiva, el Otromix. La nueva sensación auditiva, el Otromix. Vamos a dar inicio, señoras y señoras, bienvenidos. Samba Sintex de melujas. Todos estén preparados, bienvenidos. Presencia y participación. La nueva sensación auditiva, la nueva sensación auditiva, el Otromix. Adiós. 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 Saludos a la famosa bandita de Sanidad que ya nos acompaña La famosa camarada TV Hola mi canal Y más el Dani Mix Entonces la banda que ya nos acompaña Vamos a enviar los primeros saluditos Para los chicos salsa del Moral El famoso Larry Sí señora, le mandamos un cordial saludo Para Javier Montes La gente del Moral, de la Sang Sang Y bueno, quiero mandar un cordial saludo En esta gran ocasión Un señor Un señor Sí señor, y conozco la vista de bastantes años Hola Mi banderón Discos Montes Sí señor La gente de San Martín de Exmenuca Por supuesto, le mandamos un cordial saludo Llegó la gente del Moral, de la Sang Sang Para toda la familia Atenco Montes Hoy de sesión Para César Hoy en esta noche súper sesión Y bueno Dice Para mi canal Dani Mix Para Vento Vásquez La bandita sonera Ángel Montes Discos Montes Le mandamos un cordial saludo Bueno pues señoras y señores Vamos a iniciar con la música Rimos sabor y concentrado Por parte y conducto De este sonido Y vamos a iniciar con algo con sabor Al verdadero sabor a Puebla Porque tenemos El tiempo contadito Contadito Y queremos que hoy En este programa sea súper especial Vamos a recorrer uno de los temas Y ese tema le va a encantar a la tortuga Casi casi va a llorar Yo lo sé Yo lo sé Esto se llama Cetitura Así iniciamos Así arrancamos Escucha la letra Escucha el sabor Porque esto se llama Cetitura Simple Si se llama Una cumbia de la Argentina Si Llegó la banda Mantes Así 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 Que suena bonito Ritmo Suave 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 Ahora Que venga Con sabor Eso se llama Así 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 Llegó mi general Ricardo Ricardo Tiguero Por ahora los 18 niños de calle Calle del Moral Eximiluca Con Moral de la César Hoy Vamos a bailar Que suena bonito Que suena bonito Tienes sin llamar Con mi hermosa Ya la maquillaron Es la verdad Con la Jalín Flores Con la hermosa Jesús Los Rosas Así Vamos se llama Es la verdad Como dice Como dice Amor de amante Vamos Amor de amante Amor de amante La Dinamita La banda solidera 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 que ve Y la voz de la mandada Que ve En la mejor cabina La bandita solidera Rimo Suave 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 Muéntenos Así Báigalo Un Dos Un Dos Un Dos Ahora Ahora sigue el suave Suave El que más podemos letirlo Así 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 Suave La gente te abenicio Vamos Hablando Con la buena solidera Sa'oh Iníce Amor de amante Suave Suave Son poderas que todo Fue tan solo una ilusión Esta noche nos acompaña Camilflor Y la flor será Pero ya será muy buena Vamos a lo dices Se ve el famoso pinturbo A ti llanos poderes Ya contigo cuatro cosas Escuchalo Vamos a bailar Déjame solo corazón Te quiero mucho Y no te puedo compartir Pero no puedo compartir mi amor Churra guitarra Ahora Vamos a bailar Y ensena Para la hermosa Linda Jarre San Felipe La parte del famoso camarada de TV No es mucho Amor 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 Vamos a irse a pase Amor No me mientas Te lo pido por favor Te lo pido por favor Me metes con mirarte Sin mirar camino todo Que pides que es un amante Y yo sé que es la verdad Esta cena me castiga Cada día Vamos a bailar Vamos a bailar Amor Amor Diamante Amor Diamante Es el amor Que estás tratando Mira como dicen Así se llama Déjame solo corazón Te quiero mucho Y no te puedo compartir Ya no te puedo compartir Solo los amores Que suena bonito Así 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 El Otro Mi Estamos de reírmos y nada menos Siempre siga rezando Estudio Max 98.1 Sí señor Sí señor Ruito Sabroso Ahí Esta aventura Me sube trasno Y te hiciera De emoción Esa noche Me da la manita Es una idea Y el botón Cuéntanos Háblate bandita Y el amor 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 El amor El amor El amor El amor Echeverría Será muy bien Serás bien Con tu expresión Vamos a bailar Bonito Ya se me olvidó Diamante Amor Diamante El amor Que estás tratando De vivir Llegó mi carnet Los famosos Junios de Jiménez Les mandamos Un saludo Se llama el amor Diamante Vamos a irse Vamos a irse Es el amor Que estás tratando De vivir Déjame solo Corazón Te quiero mucho Y no te puedo compartir Ya no te puedo compartir Vamos a bailar Mira como dices Así 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 Chao La nueva sensación auditiva Un gel oil I 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 ¡Gracias!